Margarita es muy buena Mientras me está queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me está queriendo, la quiero mucho más La lleve a pasear, la lleve a pasear Le está donde encuentro, pero en la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Le está donde encuentro, pero en la capital Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando me di la vuelta, llorando se quedó Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando me di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Le está donde encuentro, pero en la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Le está donde encuentro, pero en la capital Le está donde encuentro, pero en la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear La lleve a pasear, la lleve a pasear Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Cuando ya se marchó, no me dijo ni adiós Le está donde encuentro, pero en la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de cuento que amaron la capital Salve, gracias a todos, hasta ahí quedó de raza bonita